dándole los minutos que lleva para que quede así de crujiente miren que es sabroso se ve ese pollo tengo ganas de llevar una ala el sazón para pollo un sazón ustedes verán aquí nos encontramos aquí lavando nuestro pollo para hornearlo ustedes saben preparo un sazón para que ustedes vean nos encontramos aquí lavando nuestro pollo y lavándolo por dentro por todos los lados no olvides suscribirte al canal activar la campana de notificaciones para una vez el pollo listo ya lavado bien lavado con limón y de todo mi gente bien lavado procedemos a apuñalar para que con el sazón muchas puñalas mi gente esos son los cojanitos por todos los lados si tienen una jeringuilla mucho mejor en el muro una vez así ya listo el sazón que yo licue procedo a echárselo con el sazón que lo coja bien mi gente y sigo dando puñalas para que me coja ese sazón nítido que me coja ese sazón nítido mi gente bueno mi gente lo voy a dejar por un par de minutos ahí para luego poner a hornear mi gente eso es una ricura mi gente no olvides suscribirte al canal activar la campana de notificaciones para que mis videos te sigan llegando mira que hermoso se ve ese pollo y como coja ese sazón mi gente un sazón natural mi gente ya ustedes saben claro que mi gente nos encontramos aquí poniendo el carbón para hornear el pollo mi gente este pollo va a quedar delicioso mi gente quédense viendo el video no lo voy a hacer tan largo para que puedan disfrutar de como hacer el pollo mi gente al estilo dominicano bueno mi gente este paro ya yo lo lavé yo lo lavé ahora voy a hacer algo con el can ustedes están viendo mi gente bueno mi gente aquí tenemos el pollo aquí tenemos el pollo aquí vamos a gozar de nuestro sazón mi gente un pollo horneado al estilo dominicano miren que ricura lo pueden hacer en casa mi gente enfoca para acá enfoca para acá ese pollo lo pueden hacer en casa bueno mi gente procedemos a pullar bien para echarle un poco de sazón del que hicimos no quiere coger zafa mucho pero esta delicia para que me coja más sazón mi gente porque aquí lo que vale el sazón mi gente miren que delicioso está quedando ese pollo mi gente que delicioso qué delicioso qué delicioso está quedando ese pollo mi gente miren qué bella es la naturaleza qué bella mi gente aquí hay naranja mi gente aquí hay todos los frutos mi gente ahí está el tamarindo el none la libertad mi gente miren el aguacate allá miren qué hermoso se ven esos cocos miren qué hermoso se ven esos cocos miren qué hermoso miren miren ahí los limoncillos nos encontramos en un plato mi gente miren en un plato aquí haciendo eso miren qué hermoso es la naturaleza mi gente no olviden suscribirse al canal activar la campana de notificaciones para que mis videos les sigan llegando y miren la receta que la tengo en el video mi gente muchas bendiciones para cada uno de ustedes siempre hagan la receta que yo le ordeno para que ustedes vean qué delicioso queda lo que ustedes van a hacer en casa wow qué delicia ustedes verán cuando yo les dé una mordida miren qué delicioso está quedando ese pollo qué crujiente mi gente el sazón está disponible en mi canal de youtube aquí mismo en el video tienen que estar pendientes porque lo grabé rápido para que ustedes puedan apreciar ese pollo delicioso rico sabroso que está wow estoy loco por darle una mordida mi gente de la india mi gente de méxico mi gente de ecuador mi gente de eeuu toda mi gente que me sintoniza muchas bendiciones para cada uno de ustedes dándole los minutos que lleva para que quede así de crujiente miren qué sabroso se ve ese pollo tengo ganas de llevarme una ala si o no sabroso mi gente este sazón lo pueden hacer en casa el video de los sazones es muy corto porque quería mostrarle mi apoyo yo me entiende pero es fácil usted compra una salta china un chin una tapita digo una cucharada cinco ajo eso depende del pollo cebolla ají gustoso ají normal verdura y orégano y le echo una sopita lo licua y cuando usted licua eso lo mete en un pollo y usted sabe que ese pollo va a quedar delicioso miren cómo está quedando ese pollo qué sabroso está quedando ese pollo al estilo dominicano ese pollo lo estoy haciendo aquí en un plato miren la naturaleza qué bella es miren esos cocos allá qué rico se ven esos cocos ahí tú pueden ver miren que estoy encima de un plato miren no ni naranja tamarindo limoncillo hay mamón hay mango porque esta es la naturaleza república dominicana amo mi país vamos a ir enfocando el pollo para darle una vuelta miren ají ay qué sabroso delicioso al estilo dominicano y así de delicioso quedó mi hermoso pollo miren qué sabrosura mismo se ve eso señores que crujiente mi gente se ve ese pollo miren 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 hasta la próxima τέ�se miren vamo Gracias por ver el video.